Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Marzo 19. La fe sirve para medir tu potencial. No con base en tu experiencia o tus dones naturales, sino con base en la seguridad de la presencia y la promesa de Dios. Es una historia un poco cómica. Se encuentra en Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 18. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. El Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo sé quién te envía. Pero, Señor objeto Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, Dios buscó a Gedeón para llamarlo a liderar a Israel en una batalla importante y lo cualifica como un guerrero valiente. ¿Dónde encuentra ese guerrero? Lo encontró trillando trigo en un lagar. Gedeón está haciendo dentro algo que generalmente se hace fuera, debido a que está atemorizado de la misma gente a la que Dios lo llama a combatir. Dios lo llama guerrero valiente, no por la fuerza y valentía natural de Gedeón, sino por lo que Gedeón sería capaz de hacer en el poder que Dios le dará. Sabemos que esto es verdad porque Dios comienza su declaración con estas palabras, el Señor está contigo. El pobre Gedeón hasta cuestiona esto. Luego, Gedeón prácticamente dice, Dios, debes tener la dirección equivocada, soy el hijo menor de una tribu intrascendente de todo Israel, ¿cómo esperas que yo salve a Israel? Como lo revela esta respuesta, Gedeón malentiende quién es él y quién es Dios. Si olvidas quién es Dios en su poder, su gloria y su gracia, y si olvidas quién eres tú como hijo de Dios, siempre tendrás una medida errónea de tu potencial para llevar a cabo lo que Dios te ha mandado a hacer. Medirás tu capacidad con base a tus dones naturales y el tamaño de lo que Dios te ha encomendado a hacer. Afortunadamente, debido a que Dios está contigo, has sido bendecido con sabiduría y poder que trascienden lo que podrías hacer en tu propia sabiduría y poder. Para profundizar y ser alentado, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31.